Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Todas mi miento se mueve Y al ritmo como lo tiene Hago música que entretiene Mi música lo tiene fuerte Bailando y se vuelve ¿Y dónde está mi gente? De favor ser atentos ¿Y dónde está mi gente? De favor ser atentos ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, vamos Un, dos, tres, vamos Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansé, se cansá Macheri, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta vigente Y eso se fue muy bien No les bajamos, más nunca paramos Es otro paro y blan ¿Y dónde está mi gente? De favor ser atentos ¿Y dónde está mi gente? De favor ser atentos ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, regos Un, dos, tres, regos Un, dos, tres, regos Un, dos, tres, regos Un, dos, tres, regos